Para quienes saben de equinos y son seguidores de estos animalitos en las diferentes exposiciones, podrán deleitar un bonito espectáculo en la feria de este año en el mes de noviembre acá en El Socorro. La exposición será a Gradoa. La equina va a estar muy buena, la exposición de equina a Gradoa arranca el viernes 10, 11 y 12, pues con todos los pasos, esperamos más de 350 ejemplares, realmente hay mucha, digamos, felicidad y pues por supuesto que hay mucha actividad de lo que se va a dar en la exposición equina porque esto transversalmente pues mueve la economía del municipio El Socorro, los hoteles, los restaurantes, la gastronomía y bueno, pues también diferentes personas que vienen de otros departamentos y que algunos no conocen El Socorro y se van a llevar la mejor imagen del Socorro y bueno, a mí eso realmente me complace, pero principalmente que vienen personalidades también del orden nacional, también vienen exponentes equinos importantes como uno que justamente en este momento también está ganando y que también le ha ido muy bien como es Ferrari y en este caso pues a nosotros como otros más ejemplares que están siendo también significativos en el país y en las diferentes competiciones pues que estén acá en El Socorro realmente a nosotros nos llenan de mucha alegría. La exposición equina grado A se caracteriza por presentar caballos de alta calidad y prestigio que han sido cuidadosamente seleccionados y entrenados para competir en las diferentes categorías. Este tipo de exposiciones está destinado a mostrar lo mejor de la raza equina y promover su preservación y mejora genética. Realmente el grado A pues tiene los mejores ejemplares, es significativo, realmente para nosotros es muy importante que en El Socorro hoy se desarrolle esta exposición equina grado A y esto obedece pues por supuesto que a la gran convocatoria pero primero también a la gran gestión porque como lo manifesté pues el Socorro no tenía la grado A, se tenía así la grado B sin menoscabar o ni más faltaba que menospreciar la grado B pues es diferente la grado A pues como su mismo orden lo dice pero para nosotros es muy significativo que hoy se esté dando la grado A en el municipio de Socorro. La feria no es solo quina, empieza el 10 de noviembre con la exposición grado A pero los eventos feriales continúan el resto del mes. Tendremos también el 24 de noviembre nuevamente pues tendremos los conciertos, se van a adelantar estos eventos en el Coliseo de Ferias, realmente esta administración ha procurado por también ampliar toda la oferta en lo que respecta a los diferentes eventos, adelantamos eventos y conciertos también en la Villa Olímpica en el Patinódromo que todos pues también disfrutamos de los conciertos que es un sitio también adecuado y que queda ahí expuesto para que también lo consideren en cualquier eventualidad de un mega evento, también demostramos que se pueden hacer eventos en el municipio como también adelantamos este año justamente en mayo las ferias ahí en el Bodegón que también pues se dio la amplitud de la vía y concertado también con la comunidad en orden, con seguridad, con tranquilidad pero también que estas verbenas se dieran acá en el municipio del Socorro y bueno y cerramos estas fiestas y ferias en el Coliseo de Ferias, los conciertos que va a ser el viernes 24 que anunciaremos la otra semana a los artistas nacionales que van a venir el sábado 25, la cabalgata que llega nuevamente también al Coliseo y en la noche también conciertos y el domingo por supuesto para adelantar una actividad también para todo el sector rural del municipio del Socorro entonces se van a dar estas festividades en el Coliseo en lo que respecta a los conciertos y como ha sido el estilo o más bien la intención de esta administración toda la parte de emprendimientos, toda la parte también comercial Sin duda la exposición equina graduada en el Socorro será un evento imperdible para los amantes de los caballos y quienes busquen disfrutar de un fin de semana lleno de diversión y entretenimiento No se pierda la oportunidad de vivir esta emocionante muestra equina y disfrutar de todo lo que el Socorro tiene para ofrecerles durante los días 10, 11 y 12 de noviembre